...medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en esta conferencia de prensa, posterior al Consejo de Gobierno. Para iniciar, saludamos al Presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, quien nos informará sobre las acciones y acuerdos tomados en la sesión del Consejo de Gobierno de este día. Presidente. Doña Laura, pasemos por efectos de tiempo, yo estoy seguro que va a haber muchas preguntas directo a los anuncios. Perfecto, sí señor. Si usted me permite, muchas gracias. Sí señor. Iniciamos con el primer anuncio en donde presentaremos al modelo IMAX 2.0, atención más justa y equitativa. Invitamos a pasar al frente a la señora Jorleni León Marchena, Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social. Vamos a observar el siguiente video. Bienvenida, doña Jorleni. De sacar citas por teléfono a la implementación de un formulario virtual para solicitar atención y acceder a los subsidios y programas del Instituto Mixto de Ayuda Social. Se trata de IMAX 2.0, atención pronta y de calidad. El formulario disponible en imas.go.cr da prioridad a las personas que están en pobreza extrema y pobreza básica, con características particulares como discapacidad, personas adultas mayores, menores de edad o jefas de hogar. Al formulario web se suma el módulo virtual de autogestión, con un perfil virtual para las personas. Menos trámites y requisitos, una mejor atención para la población, menos tiempo de espera y un abordaje integral. Eso es IMAX 2.0. Trabajando. Decidiendo. Mejorando. Bueno, muchas gracias. Nosotros, desde que asumimos gobierno, ya casi un año atrás, el tiempo vuela, dijimos que la democracia tiene que ser rentable para los ciudadanos, para que sea fuerte y que las instituciones públicas están para servir y no servirse. La calidad de la atención de muchas instituciones públicas en este país ha dejado y todavía algunas dejan mucho que desear. En ese sentido, la gente que quiere ser atendida y recibir asistencia de parte de IMAX tenía que llamar por teléfono, esperar a que le contestaran, que ya de por sí era un desafío, que le dieran una cita y primero en tiempo, primero en derecho. Era difícil conseguir la cita, eso tiene que cambiar, hay que facilitarla. Pero también hay un tema. ¿A quién atiende usted? ¿Al que está mejor, pero llama más o pone gente a llamar? ¿O al que está muy mal y no tiene el tiempo para estar llamando? Entonces, aquí hay una innovación que me parece muy importante para mejorar la calidad del servicio que da IMAX, porque esa gente pobre, en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza extrema, son clientes del gobierno. Ellos no están pidiendo favores. Acuérdense, nadie en este país que reciba atención de una institución pública, por más vulnerable o pobre que sea, está pidiendo un favor. Está demandando un servicio que nosotros tenemos la obligación de dar. Explíquele, doña Yoleni, ya los detalles de esto, por favor, al pueblo de Costa Rica. Presidente, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Efectivamente, estamos cambiando el modelo de intervención que por años se ha utilizado en el sector social. Pasamos de un IMAX donde las personas tenían que llamar, a veces recurridamente, para poder obtener una cita. Y después de muchos, 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 muchos intentos, la respuesta que se le daba a esa persona es que no hay espacio para su cita. Y tenían nuevamente que seguir invirtiendo tiempo una y otra vez. Y pensemos que esto lo hacen personas en condiciones de pobreza, pobreza extrema, que además normalmente están trabajando. Entonces, esto requería un esfuerzo adicional. Pasamos entonces de ese modelo a un modelo donde hoy estamos estableciendo un criterio fundamental en este país. Y es el criterio de la justicia social. Este nuevo modelo, entonces, permite que las personas puedan llenar un formulario en línea que es súper sencillo de llenar. Lo puede hacer a través de su teléfono sin ninguna dificultad. Puede hacerlo el domingo, el lunes, en la madrugada, en la noche, sin ningún problema. Y eso permite que nuestros sistemas, entonces, tomen cuáles son los agravantes que tienen esas personas, ese hogar, y pueda asignarle una cita prioritaria. Entonces, aquel principio, como usted bien lo decía, señor presidente, de primero en tiempo y primero en derecho, se agotó con este nuevo modelo. Porque le da una prioridad, una altísima prioridad a esas personas que quieren de más acompañamiento de parte del Estado. Este es el nuevo IMAX que estamos promoviendo. Un IMAX mucho más justo. Un IMAX mucho más equitativo. Un IMAX que le suma transparencia al sistema. Y un IMAX que viene, entonces, a generar datos de manera considerable, presidente. Doña Yuleni, si alguien no tiene acceso a la Internet. Si alguien no tiene acceso a Internet, puede visitar cualquiera de las 37 oficinas que tenemos en todo el país ubicadas. Nuestros funcionarios, nuestros colaboradores están instruidos para darle, y así lo han venido haciendo desde días pasados, para darle el acompañamiento a las personas. No decirle dónde está el IMAX, sino llenarle el formulario ahí, en nuestras oficinas, y de esa manera lograr que las necesidades de esta persona o de este hogar puedan ingresar al flujo y de esa manera, dentro del flujo, ser clasificadas. Entonces, no tiene Internet, vaya a una de las oficinas. Exactamente. Segundo, si ustedes, repito esa palabra, cliente, porque son clientes de LIMAS, y así hay que atenderlos, pagan, todos pagamos impuestos. Pero si usted es cliente de Colby o de Liberty, esto de llenar la fórmula y mandarla no le va a consumir datos. Así es. Sí, es gracias al MISID. Le hago un llamado, y quiero terminar esto con dos llamados. Uno aclaro, que por favor consideren unirse, porque está la gente en vulnerabilidad y en pobreza extrema del país, que están o que sufren, por cada colón importa, un llamado muy respetuoso. Yo he llamado a la Asamblea Legislativa para que, por favor, vean con buenos ojos y aprueben la ley que este gobierno presentó ya para reformar y mejorar los sistemas, el sector social de Costa Rica. Entonces, esos dos llamados, pero costarricenses, ustedes no le tienen que rogar a nadie nada en el Estado. Así debe ser. Y si saben de situaciones en que alguna institución o funcionario público los traten como que estuvieran rogando, por favor denuncien y avísenos. Muchas gracias, doña Yuliana. Gracias, presidente. Buenas tardes. Vamos a hacer un anuncio y trata sobre el proyecto Marchamo Digital. Invitamos a pasar al frente al señor Nogia Costa Jaén, ministro de Hacienda, a don Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, a la señora Paula Ogante Zamora, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y a la señora Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros. Vamos a observar el siguiente video. Gracias. ¿Se imagina no tener que estar cambiando la etiqueta del Marchamo todos los años, ni andar guardando papeles? ¿Se imagina deshacerse de todas esas etiquetas en sus parabrisas y solo usar una? ¿Se imagina una ciudad inteligente donde un chip en su carro permita agilizar el tránsito durante las presas, incluso dando prioridad a los vehículos de emergencia? ¿O que ese mismo chip le permita abrir la aguja del peaje o el ingreso a parqueos? No se lo imagine más. Pronto podría ser una realidad, gracias al proyecto Marchamo Digital, una iniciativa país que modernizará las plataformas digitales y simplificará muchas de sus gestiones. Este proyecto ya inició e incluirá varias etapas que permitirán ir evolucionando hacia nuevos y modernos sistemas. El objetivo siempre es mejorar la calidad del servicio que otorgamos, en este caso, bueno, el sector público, incluyendo las empresas del Estado como el INSS, a usted. Ya lo vieron, un Marchamo Digital, donde vamos a la regulación vehicular y simplificación de servicios ciudadanos del siglo XXI. Un solo chip no va a tener que andar tarjeta de circulación, no va a tener que andar cambiando calcomanías. En la segunda etapa vamos a ver las asociaciones público-privadas para que puedan entrar al parqueo, para que el accionar del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Policía de Tránsito, cuando haya muchos chips esperando en un semáforo en rojo y del otro lado no haya chips, el semáforo se cambia para poder regular la entrada al centro de San José sin que tenga que estar un policía viendo. Es el mundo moderno y necesitamos modernizar a Costa Rica. Este es un gran avance, es mucho más barato. La calcomanía o la etiqueta del derecho de circulación se cambiará, si acaso, cada 10 años. Todo recargado electrónicamente. ¿Alguno de ustedes les gustaría ampliar? Doña Mónica, Presidenta del INSS, por favor. Muchísimas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos. Para el INSS verdaderamente es un orgullo presentar el día de hoy un proyecto que realmente se ha llevado un tiempo récord de prácticamente cinco meses. Se lo presentamos al Presidente en noviembre del año pasado con el resto de los jerarcas aquí presentes. Y anunciar que en las próximas semanas el INSS estará licitando por medio de contratación administrativa a través del SICOP. Primero será la compra de las etiquetas, o sea, la adquisición de la tecnología de identificación de radiofrecuencia. Y el segundo para el sistema integrador, lo que se conoce como adquisición de la plataforma tecnológica que va a ser aporte del INSS y que además todo el sistema de seguridad que el INSS ya ha invertido, más de 600 millones, será parte del aporte del INSS a este proyecto. Adicionalmente es una iniciativa que se desarrollará por etapas, como ya lo mencionó el señor Presidente, para lograr modernizar de manera completa el ecosistema digital de la regulación vehicular, donde hemos visto ejemplos y hemos coordinado inclusive con países como México y Panamá, donde la implementación masiva de estas etiquetas han logrado mejorar inclusive la recuperación de vehículos robados, ¿verdad?, y temas de sistemas vehicular, como lo dijo el señor Presidente. Eso significa que a partir de la implementación del marchamo digital, los vehículos estarán identificados de manera única por medio de un chip que remitirá la información hacia un sistema informático centralizado administrado por el INSS y a su vez esta información podrá ser leída a distancia por equipos especiales de la Policía de Tránsito. En esta segunda etapa visualizamos una ampliación de servicios muy importantes para toda la ciudadanía, no sólo facilitando los trámites, sino también trayendo una transformación digital y de seguridad nacional a todos ustedes. A final de cuentas, las etiquetas sólo representan una inversión más o menos aproximada de 2.000 crones cada 10 años. Eso es lo más importante y que el resto de la inversión que sería el sistema que articula con todas las demás instituciones y la seguridad ya la ha invertido el INSS y la estará invirtiendo el INSS como parte sin que esto se incorpore dentro del costo del seguro obligatorio. Muchísimas gracias. Muy bien, mejor servicio y más barato. Yo quisiera pedirle al señor Ministro de Hacienda, primero mejor servicio porque esto empieza en el año entrante, ¿verdad? Para el próximo marchamo, las etiquetas. Tal vez, vamos a hacer un esfuerzo, es una muy buena pregunta, don Rodrigo. Vamos a hacer un esfuerzo porque queremos licitar tanto la etiqueta como el sistema en las próximas semanas. Vamos a estar con la audiencia pública en el caso del sistema y en el caso de las etiquetas, el proceso licitatorio. Más allá de eso, sí estamos haciendo un esfuerzo importante porque dependemos del proceso de licitación pública de que efectivamente podamos implementarlo de manera masiva para el marchamo el primero de noviembre. Pero si hay algún atraso, entonces estamos de manera paralela con el marchamo tradicional para que no tengamos incumplimiento de ley. Ok, bueno, vamos a ver qué pasa con… Ustedes saben que los procesos de licitación en este país son… Es fácil decir cuándo empiezan, pero no quién le va a atravesar los caballos, protestas, etc. Pero no solo es mejor servicio con este marchamo electrónico. Yo le quiero pedir al señor Noguia Costa, que ha dado declaraciones, de que va a ser más barato el marchamo para la gran mayoría de carros en Costa Rica para el año entrante. Sí, ya se acabó aquel desorden que nadie iba a saber si iba a pagar más o menos. Dele, don Noguia. Sí, señor. Señor, tal vez recordar que el año anterior tuvimos una serie de dificultades en relación con el cobro del marchamo. La incertidumbre para la gente para saber cuánto podía pagar, vamos a terminarla. Estamos trabajando ya en el proyecto de ley para cambiar el marchamo. Bajo este nuevo impuesto a la propiedad del vehículo, vamos a tener una reducción en el 92% de la flota vehicular del país. Y solamente aquellos vehículos de alto valor van a tener que pagar un poco más. ¿De cuánto para arriba, ya sabe, o están robando los cálculos? Bueno, nosotros calculamos que todos los vehículos que estén por debajo de 12 millones van a haber reducido el costo del marchamo, pero adicionalmente a eso van a tener la certeza de que el marchamo va a venir reduciéndose conforme va envejeciendo el vehículo. Y ese es un punto importante, porque hoy una de las dificultades más grandes de la gente era poder saber cuánto iba a tener que pagar de marchamo cada uno de los años, porque no tenían certeza. Eso va a cambiar sensiblemente con el nuevo proyecto de ley. 92% de los carros van a pagar menos para el año entrante. Una promesa del ministro de Hacienda, frente al pueblo de Costa Rica, son los carros caros, podrían ir para arriba, y de hoy, del momento para adelante, sepa que ya no va a tener que preguntarse ni sufrir, iría a pagar más el año entrante, marchamo. No, todos los años pagará menos. ¿Lo resumen bien, ministro? Sí, señor. Y también algo que es importante es que va a ser más justo. Ustedes saben que después del análisis de las bases de datos, nos dimos cuenta de que había una motocicleta que vale 25 millones de colones. ¿Y saben cuánto paga de marchamo? 12.500 colones. Y eso no es justo. Así que haremos un sistema mucho más justo. Dije, esa motocicleta va a tener que mandarme una foto para verla, 25 millones de pesos. Sí, señor. ¿Y pagaba cuánto? 12.500 colones. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos actualmente se basa sobre la cilindrada y no sobre el valor de la motocicleta. Y eso permitía que motocicletas de muy alto valor pagaran muy poco impuesto, incluso menos que un vehículo. Y eso, Dave, no es justo y creo que tenemos que avanzar en un sistema en donde las personas que tienen vehículos de más alto valor paguen más y las que tienen vehículos de más bajo valor paguen menos. Muy bien. Muchas gracias. Equipo, los felicito. Bien hecho. Así debe ser. Las instituciones trabajando juntas para servirle a usted. Continuamos. ¿Alguno de ustedes quería hacer alguna otra? No. Gracias. Gracias a los jerarcas. En el tercer anuncio informaremos sobre la aprobación del BCIE de una línea de crédito para fortalecer el servicio que ofrece el Instituto Costarricense de Electricidad. Invitamos a pasar al frente al señor Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del ICE, y también al señor Álvaro Alvaro Gutiérrez, jefe de país del BCIE en Costa Rica. ¿Hay video o no? No, señor presidente. Bueno, vean, el ICE está volando, literalmente volando. Manténganse sintonizados porque hoy no lo vamos a hacer. Yo le voy a dar la oportunidad a don Marco que el ICE anuncie sus resultados financieros del año 2022, el 28 de abril. Eso es decir, en dos días. No quiero echarle a perder la sorpresa a él, pero yo les digo que es de, yo no sé qué es la palabra, de quedarse uno así insólito. Insólito. La vuelta que ha dado el ICE es insólita. Y gracias a Dios, de la manera más positiva que uno pueda imaginarse, una institución que perdía miles de millones al año, hoy es una institución robusta y sólida. Así es que manténganse sintonizados el 28. Lo voy a mencionar en el mensaje del 2 de mayo del pueblo de Costa Rica y en la próxima conferencia de prensa, porque eso demuestra que en este país lo que hacía falta era gerencia. Y entonces, vea, ya me estoy entusiasmando, mejor no digo porque sigo. Como resultados parciales a hoy, tenemos dos noticias. La primera es que el ICE, que ha estado trabajando durísimo para reducir los costos de las tarifas, y el 28 va a haber un anuncio también sobre las tarifas del año entrante. Buenas noticias todo. Y el BCIE acordaron una línea de crédito de 150 millones de dólares, esto para seguir mejorando la calidad del tendido eléctrico, compra maquinaria, ampliación de las líneas de electricidad, para mejorar el servicio a usted, cliente, de 850 mil personas. Y a 850 mil personas en el país, don Marco y don Álvaro, cuéntenle a Costa Rica qué están haciendo con esa plata. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven. En efecto, el equipo en el ICE ha estado haciendo una labor impresionante. Yo los felicito de corazón, porque estos resultados no se logran por uno solo, sino con un gran equipo detrás. Además, esta línea de crédito es una línea de crédito revolutiva. Eso significa que es una línea abierta para necesidades de corto plazo. Y a eso que usted decía, presidente, yo le quiero abonar el hecho de que podemos contar con capital inmediato, como por ejemplo para despliegues de la tecnología 5G, mientras conseguimos el financiamiento definitivo. Entonces, nos estamos preparando por todos los frentes para poder proveerle a este país de las soluciones que ha necesitado y que ha estado esperando por mucho tiempo. Agradezco profundamente al BCIE por la confianza. Estamos volviendo a ser atractivos para las entidades financieras y esto demuestra como un primer paso esta aseveración que acabo de hacer. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias, don Marco. Así como el presidente está contento, nosotros también lo estamos. Hemos notado la recuperación financiera, operativa y estratégica del grupo ICE. Y es por esos resultados que hoy estamos anunciando esta línea de 150 millones de dólares. Otro punto importante de la línea es que se puede desembolsar tanto en colones como en dólares. De manera que una vez que el ICE tenga conocimiento de en qué moneda tiene que hacer ese desembolso, nosotros así los vamos a estar apoyando. En 62 años de existencia del BCIE, el ICE ha sido el principal cliente de toda Centroamérica. Hemos estado con ellos en todos los proyectos de energía, de telecomunicaciones. Y como dice don Marco, vamos a estar con ellos en el futuro en todos los proyectos de 5G y toda la tecnología que se viene adelante. Muchísimas gracias a don Marco, a la Presidencia de la República, porque estamos muy orgullosos de trabajar con ellos. Muy bien, muchas gracias. Nos quedamos de una vez, doña... Sí, señor. Don Marco, vamos a hablar sobre el tema de la calificación del riesgo del Instituto Consarricense de Electricidad. Como les dije, el pastel grande, la gran sorpresa viene el 28. Prepárense para lo que es un anuncio verdaderamente positivo sobre el desempeño financiero, operativo y desarrollo del Instituto Consarricense de Electricidad. En ese sentido, la empresa Fitch, que es una de esas tres calificadoras de riesgo que todo el mundo quiere tener de su lado, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, que nos califican como país, también califican a empresas emisoras de carácter tan importante como el ICE, de tamaño como el ICE. Bueno, dice que ve al ICE positivamente, reafirma la calificación de crédito y sus subsidiarias del ICE en A positivo y para la calificación internacional BB negativo. Eso es muy bueno, quiere decir que el ICE dio la vuelta de una situación de crisis financiera. Creo que en el 21 perdieron 200 mil millones de colones, don Marco. Fue un poco menos que eso, pero sí, se perdió más de 100 mil millones de colones. 100 mil millones de colones. 100 mil millones de colones, que he dicho que le pregunté. Pero eso es más plata a la que nos ganamos muchos ticos en un fin de semana. 100 mil millones de colones con las tarifas altísimas. Y agárreme que no quiero soltar el número de este año, pero está bien. Pero de ahí, ahora con la calificación de la deuda, don Marco. Gracias, presidente. Y bueno, ¿por qué esto es importante y por qué lo estamos comunicando? También, esta calificación lo que hace es crear confianza en los inversionistas del grupo ICE y por supuesto entidades financieras y a la postre va a derivar en mejores condiciones crediticias, que básicamente es que bajan las tasas de interés. Esa es nuestra esperanza. Vamos a seguir en esa línea para que eso suceda. Y si mejoran las tasas de interés, vamos a tener menos gasto en eso y por supuesto iremos a mayor inversión y a bajar aún más las tarifas eléctricas en esta administración, presidente. Muchas gracias, don Marco. Los felicito. Sigan adelante en el grupo ICE. Van muy bien. Sí, se pueden hacer bien las cosas a una empresa tan compleja y tan grande en el ICE. Muy amable. Los felicito. Gracias, don Marco. El quinto anuncio trata sobre la intervención en el Instituto Costarricense de Acuaductos y Alcantarillados. Costarricenses, así como el ICE está volando, no hemos podido hacer que la IA despegue. Yo destituí al antiguo presidente ejecutivo por falta de resultados hace un tiempo. Es una institución muy dura, tiene 4.600 empleados. Y nombré a don Alejandro Guillén, el Consejo de Gobierno nombró a don Alejandro Guillén, la presidencia ejecutiva. Pero es inaceptable lo que está pasando con IA. El servicio no mejora. Las inversiones de miles de millones de, o de más de mil millones de dólares para obras urgentes no avanzan. Hemos pagado intereses sobre esos montos. Es una barbaridad lo que ha pasado ahí. Entonces, le ordené a la ministra de Planificación, como la que se encarga de ver las instituciones y el funcionamiento y la organización, y al presidente ejecutivo, que ya tomara acción y que no podemos seguir en esto. Y con profunda indignación, porque esa es la palabra, tuvimos que denunciar ante la fiscalía problemas graves en la estructura organizativa de la institución, en la gestión de proyectos de inversión que deben hacerse. Y aquí se acabó la paciencia. Vean, el IA, hace unos años, en el 2000, ¿qué? Cuando tomó la Junta Directiva la adopción 2000, en el 2010, dijo, no nos gusta la estructura administrativa que por ley tenemos que tener, no nos gusta el organigrama aprobado por Medeplan, y solitos nos vamos y crearon, entre otras cosas, 78 direcciones. Es decir, añadieron 78 directores a la estructura, algunos que no tenían un solo supervisado. Y desde entonces, sigue la fiesta. Ya lo denunciamos ante la fiscalía. Y ahí tengo que decir que me parece súper irresponsable la actitud de un medio diciendo que que se precipita el gobierno al poner una denuncia de un crimen que, según ellos, se encuentra prescrito. Y hay medios a que los mando a Google. A este caso, a los periodistas de la Nación, los voy a mandar a Google también, porque están desinformando al pueblo de Costa Rica. De conformidad al artículo 32 del Código Procesal Penal, los delitos denunciados que sean considerados delitos de efecto continuado o permanente, como es el caso de la estructura organizativa y legal que aprobó la Junta Directiva del AIA en aquel momento, y que han producido daños, como por ejemplo, seguirle pagando salarios millonarios a funcionarios directores sin que corresponda a la regulación o a la ley, esos delitos no prescriben. Y además nosotros tenemos la obligación legal de denunciar cuando nos encontramos con algo ilegal. Y le corresponderá a la fiscalía y a los juzgados decidir si ese delito había prescrito. Pero métanse, periodistas del diario La Nación, a Google y busquen el artículo 32 del Código Procesal Penal. Además es 77. Entonces, así es como lo se informan, le informan ciertos medios y defienden ciertos intereses. Además, remití un oficio de la Presidencia de la República a la Contralora General de la República, doña Marta Costa, poniendo, ella lo sabe, pero todavía reiterando la situación de la situación crítica que se encuentra en la AIA, que eso genera enormes perjuicios. Le pedí que aceleraran, por favor, y que le dieran prioridad a dos auditorías de carácter especial que la Contraloría está desarrollando de AIA. A Mideplan y AIA les ordené que me presenten un plan de acciones urgentes para priorizar la ejecución de proyectos de inversión y la actualización de los proyectos en el banco que tiene Mideplan para eso. Pero sí es verdaderamente bochornoso, es verdaderamente avergonzante que en este país, desde 2010, se hayan hecho estas cosas y no fue hasta que cambié al Presidente Ejecutivo y le pedí a doña Laura Fernández que trabajara con don Alejandro Guillén que apareció ese adefecio de marco institucional que tiene la AIA. Por favor, señora Ministra y señor Presidente Ejecutivo. Muy buenas tardes a todos. Tal y como lo indica el señor Presidente de la República, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, con el apoyo de algunos técnicos de planta de la institución y mi despacho de manera directa, nos pusimos prestos a colaborar al señor Presidente Ejecutivo de la AIA en una revisión integral de la gestión de la AIA para poder determinar qué es lo que está pasando en la AIA. Y yo quiero en esto explicar con claridad meridiana que la revisión la hicimos para ver por qué es que la AIA tiene recursos, muchísimo dinero tiene la AIA, tanto de recursos que provienen de endeudamiento, de créditos, como de recursos propios de la institución que todos hemos aportado a través del pago del recibo del agua y no ha logrado ejecutar las inversiones tanto para llevar agua potable como saneamiento, es decir, el tratamiento de las aguas residuales a un montón de regiones de Costa Rica. Hay proyectos que tienen atrasos acumulados de hasta 10 años. No es que en Costa Rica no haya agua, lo que no ha habido es la capacidad para invertir los recursos y generar la infraestructura necesaria. Empezamos a revisar todos los diferentes proyectos de la AIA uno por uno, identificando cuál era su fuente de financiamiento y por qué era que no se habían podido ejecutar. Imagínense en ustedes las repercusiones negándose el acceso al agua potable que es un derecho humano básico a las personas, el saneamiento y las pérdidas de competitividad y de valor público que acumula nuestro país por la ineficiencia en la gestión de estos proyectos. Incluso nos apersonamos a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa a brindar un informe de situación de este atraso tan grave y tan grande que tiene el AIA. Pero repasando un poco más con el apoyo de los técnicos especializados de Mideplan que quiero hacer énfasis aquí. Esto ha sido un trabajo de la Unidad de Reforma Institucional de Mideplan donde hay personas altamente capacitadas y con experiencia. Por favor, no politicemos el trabajo técnico que hemos realizado. Nos solicitó don Alejandro apoyo en una reestructuración que pudiera actualizar los procedimientos de la AIA y hacerlos más eficientes. Fue cuando nos metimos a darle ese apoyo que empezamos a observar algo que nos llamó mucho la atención y era que la estructura es decir el organigrama que está inscrito dentro del expediente de la AIA que tiene el Mideplan por ley que manejar aprobar y custodiar no correspondía con lo que estábamos viendo en la realidad de la práctica institucional y les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. En el organigrama oficial de Mideplan por ejemplo hay una cajita una oficina que se llama dirección jurídica aprobada esa oficina tiene un director jurídico correcto pero en la práctica cuando fuimos al campo a la institución nos encontramos que esa cajita que se llama dirección jurídica le habían creado abajo otras unidades nueve para ser exactas con sus correspondientes jefaturas y procesos de trabajo que pueden duplicarse que pueden entrabarse los unos con los otros porque no están avalados dentro del estudio técnico oficial perdón que tome mucho tiempo en explicarles esto pero es que quiero darles esa claridad de que es lo que encontramos con este ejemplo pero no solo encontramos eso en la dirección jurídica sino que encontramos 78 cajitas por decirles ese término que son unidades organizacionales que se crearon a partir de un acuerdo de junta directiva donde por un instrumento que no era el correspondiente según el marco normativo de nuestro país generaron esa especie de estructura organizacional paralela con la consecuencia económica que eso puede conllevar en salarios duplicidad de procesos entre otros elementos como ministra de planificación nacional que tiene la competencia de llevar adelante los procesos de modernización del estado y de avalar las estructuras organizacionales de las diferentes instituciones bajo mi ámbito de competencias estoy en la obligación legal de denunciar este tipo de situaciones para que sea el ministerio público el que abonde en la revisión de qué es lo que ha sucedido yo no creo que el señor presidente me invitara a mí a ocupar este cargo para que me conforme con ser una observadora pasiva de lo que pasa en las instituciones eso sería excelente ministro don Alejandro usted quisiera agregar algo dele por favor breve señor presidente gracias gracias doña Laura por el apoyo creo que debo iniciar ofreciendo una disculpa al pueblo de Costa Rica en nombre de la institución a la cual hoy represento en estos dos meses y pico que he estado como presidente ejecutivo puedo constatar que el AIA le ha fallado al pueblo de Costa Rica ya que no ha logrado atender las necesidades que tiene el país estoy tomando acciones inmediatas para atender esta situación crítica en la que se encuentra la institución y que lamentablemente se ha venido arrastrando por las administraciones anteriores he realizado un diagnóstico y entre los principales hallazgos detecté serios problemas en la gestión de proyectos estudios de factibilidad la gestión tarifaria estructura de la organización la planificación institucional los sistemas información internos y la administración de las regiones ni siquiera he mencionado el SAP que es una software que se utiliza para lo que es la parte contable que ya está total y absolutamente súper arcaico tiene más de 25 años las casetas que mencionó doña Laura desde las 78 casetas implican 100 áreas funcionales de más en la institución por ende hay duplicidad de funciones hay jefaturas que no tienen personal a cargo hubo un crecimiento desordenado que ha generado duplicidad de funciones trabajo disperso tortuguismo no orientado a resultados proyectos retrasados así que vamos a hacer una reorganización para trabajar más organizados y ágiles en la institución en estos momentos tenemos 367 proyectos 228 pueden inscribirse ante mi plan 242 que ya están inscritos este señor presidente y un último por favor un último comentario esto implica digamos mil millones de dólares que es en abastecimiento 654 millones que estamos trabajando este año y saneamiento 414 4600 empleados don Alejandro sí señor ok un llamado a la gran mayoría de esos 4600 empleados que creemos ser gente buena pero sí hay 78 directores y jefes que nunca debieron haber sido directores y jefes hay una complacencia enorme y un llamado respetuoso a la fiscalía de la república para que se fije en este caso hay cuatro denunciados penales y la verdad es que si la fiscalía quiere ser un elemento positivo de cambio en darle servicio a los costarricenses y no servirse y tomar este tipo de decisiones desde el 2010 aquí hay una oportunidad de procesar esto a la mayor brevedad y aclarar el asunto si encuentran culpabilidad que sienten responsabilidades pero la cultura de la impunidad es inaceptable ya en este país a mí me va a preguntar y quiero adelantarme esa pregunta bueno usted tuvo a un presidente ejecutivo por un año sí y lo tuve que destituir lo destituí porque no vi ni el avance ni el análisis y estas cosas no son fáciles cualquier responsabilidad de mi parte bueno la corregí cambiando a la dirección y para los que dicen ah es que cambia gente sí cambio gente en situaciones como esta había que cambiar gente muchas gracias ministro presidente ejecutivo no aflojen por favor gracias a los jerarcas en este momento iniciamos con las consultas de los medios de comunicación iniciamos con jose luis rodríguez de televisión como está señor presidente buenas tardes para servirle don jose luis gusto saludarlo igualmente con respecto bueno tomando en cuenta dando pie en eso de la ia que se generó una investigación no cree que en el caso tengo 17 días de estar cubriendo el caso de la bebé que ibril no cree que en ese caso también quepa una denuncia en el patronato nacional de la infancia por lo que dejaron de hacer no solo en el caso de la bebé que está totalmente claro porque he entrevistado muchas personas y se dieron denuncias al caso y nunca se hizo nada por parte del patronato nacional de la infancia no sé si el poder ejecutivo también puede ser denunciado perdón el poder judicial puede caber una denuncia porque bueno no sé si ha visto las intervenciones en comisión de asamblea eso pareciera una burla para el pueblo de Costa Rica que no llegan a la respuesta que se quiere que den pero cabría podría caber una denuncia para todos esos que no hicieron lo que tenían que hacer y como le dijo como dijo el señor le fallaron al pueblo de Costa Rica a productos aquí le fallaron a una vida humana a dos vidas humanas una niña y su bebé sin duda alguna cae en las denuncias para llenar o para archivar una denuncia ante la fiscalía no basta o no es conveniente para el objetivo del denunciante en este caso a los que nos interesa el bienestar del pueblo de Costa Rica llegar y decir aquí pudo haber habido un crimen hay que establecer una relación de hechos como la que establecieron bastante tiempo o una muy intensamente y rápido pero se llevó su tiempo Mideplan y la nueva presidencia ejecutiva de la IEA y por eso llevamos una denuncia súper robusta incluso explorando el artículo 231 del código penal el 32 el 77 para que no nos salgan periodistas malintencionados diciendo estaba prescrito no, no, no así no son las cosas en el caso del PANI hay una investigación interna que también por ley costarricenses acuérdense que aquí el Estado puede hacer solo lo que se regula y se hace de manera explícito por ley por la ley general de la administración pública ese órgano no se le puede demandar la relación de hechos en menos de un mes estamos esperando pero yo si tengo ansiedad porque si ahí encontramos prevaricato negligencia etcétera vamos a ir a la fiscalía costarricenses aquí hay separación de poderes lo único que puede hacer el gobierno que no es poco pero que no siempre es suficiente es llevar el caso a la fiscalía a los tribunales y entregarlo ahí y esperar en Dios que los tribunales encuentren la sabiduría la celeridad la capacidad investigativa para hacer justicia no siempre es así desafortunadamente entonces nosotros hacemos nuestra parte bajo el régimen constitucional de este país pero en lo del PANI se los dije viéndolos a los ojos yo quiero ver esa relación de hechos con un detalle espectacular y si viene mala las personas que yo nombro van a sufrir la consecuencia si viene buena y es creíble iremos a la fiscalía como corresponde a denunciar y esperar que Dios les dé lo que acabo de mencionar para que sea de justicia tengo otra pregunta señor presidente con respecto a esto mismo en muchísimas redes sociales sobre todo el pueblo verdad más que todo que está dándole seguimiento al caso no se puede entrevistar hablé con un exdirector del organismo de investigación judicial de hace algunos gobiernos y fue ministro también de seguridad antes se podía interrogar a un sospechoso que no se puede entrevistar no se puede interrogar por cuestión de derechos humanos pero bueno se le dan derechos humanos a una persona que pierde sospechoso de perder a una niña pero no se le dan derechos humanos a una bebé verdad entonces puede caber en algún momento un proyecto de ley para que el organismo de investigación judicial vuelva a poder interrogar sobre todo en casos tan fuertes y serios como este mire usted habla de redes sociales yo he estado siguiendo estadísticas que dicen que en redes sociales y en la calle y otras cosas hay un gran clamor del pueblo costarricense pidiendo una reforma del sistema del poder judicial y de la administración de la justicia en Costa Rica que no es ni pronta ni cumplida ese tema de si el OIJ puede interrogar la policía administrativa jamás nosotros lo único que hacemos es gobierno detenga a la persona en flagrancia de vez en cuando por una orden judicial el liderazgo o el liderazgo funcional lo lleva el OIJ cuando hay órdenes de apremio órdenes de captura y entregarlos nada más ¿verdad? entonces eso le corresponderá al poder ejecutivo al poder legislativo y al poder judicial decir cuáles son los mejores procedimientos de investigación para prevenir este tipo de cosas me voy a reservar los comentarios bueno me reservaré otros comentarios pero no le pida a quien no está sentado en la rueda que dé cambios en dirección porque en este caso los sentados en la rueda son la asamblea legislativa y el poder judicial muchas gracias don José Luis continuamos con Marvin Rojas de la hora de Juanito Mora buenas tardes señor presidente y costarricenses que nos están siguiendo en las redes don Rodrigo el sábado anterior se presentó una emergencia en rincón de Veranaguas y más 100 metros este y 50 al sur del parque viva don Rodrigo aquí la la molestia de muchos costarricenses es que el fallo que se dio hace tiempo atrás con lo de la supuesta violentación a la libertad de prensa del medio de comunicación parque viva digamoslo así entonces don Rodrigo aquí la pregunta es que estamos esperando que haya una que haya una tragedia que haya pérdida de vidas humanas por ejemplo por ese caso vemos también don Rodrigo con la misma pregunta parqueo de los del estadio nacional mil cuatrocientos noventa y un colones pagados diarios para televisoras de costa rica por tener sus vehículos ahí y para terminar de hacerla lo ocurrido el 2 de enero donde una fiscal buscó que se sobrecediera al dueño de CR hoy a leonel baruc golver y al banco bst por un presunto fraude fiscal entonces don Rodrigo será que en costa rica algunos dueños de medios tienen patente de corso o están por encima de todos los demás muchas gracias don Marvin usted hay como contestar esto si hay tres medios la nación canal 7 y CR hoy que han recibido entre muchos eso ese tratamiento preferencial de parte de las cortes de parte de otras instituciones municipalidades que les dieron permiso de manera ilegal para operar el parque vivas etcétera en el caso de canal 7 eso es fideicomiso que no controla el gobierno porque eso no lo controla el gobierno vea en el caso de leonel baruc golver es aún peor utilizando el artículo 12 del código procesal penal el procurador un procurador de la república tiene meses 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 y ha mandado no sé cuántos prontos despachos para que una jueza autorice la recolección de la prueba de manera legal de Panamá y brilla por su silencio 11 yo no sé si el señor es culpable o no hay indicios y el procurador correspondiente le dice a la jueza vea ahí está la información en Panamá de acuerdo a lo que yo tengo que hacer por ley para que la prueba no se echa a perder usted me tiene que dar permiso para irla a traer para irla a traer no sé cuántos prontos despachos ¿cómo se llama la jueza? no saben bueno y no sentadita en el caso de la nación logramos la renuncia del director del caso de Canal 7 ya presentó la renuncia del gerente del fideicomiso y hay otros directivos de fideicomiso que han renunciado pero si es un trato preferencial chame un menudillo ahí en la caja cuando salís del carro y en el caso de la nación usted sabe el repudio que yo he expresado por el fallo de la sala cuarta y después la falta de respeto de ese medio diciendo que los bomberos de Costa Rica Benemérita de la patria pudieron haber hecho una escena para para afectarlos vea rincón chiquito todos esos pueblitos de la Guasima hay gente muy pobre que construyen en madera y si ocurrió estado comentado y ahora dice ah no no es que fueron a fregar nada más no señores fíjense en las redes señor ministro de salud que vamos a hacer con eso de la nación y el parque muerte porque eso es lo que casi ocurre el sábado y podría ocurrir en cualquier momento podría ocurrir en cualquier momento dele señor si señor presidente nosotros solicitamos ya el informe de bomberos al respecto del incidente pasado este fin de semana y adicional a eso también estamos solicitando a la comisión de eventos masivos que por favor retomemos el caso al respecto de los ingresos y la posibilidad de una latente emergencia en este y en otros centros pero específicamente por el incendio presentado entonces estamos ya del ministerio tomando las acciones correspondientes ministro de transportes es que el cinismo la falta de respeto de este medio es tan grande me refiero al grupo la nación que el ministro tiene que añadir algo más por favor ministro vea que interesante don rodrigo y quienes nos escuchan parque viva presentó el año pasado un plan remedial al ministerio de obras públicas y transportes en ese plan remedial analizan la situación actual y presentan algunas alternativas la situación actual reconoce que todas las intersecciones son colapsadas cuando hay un evento de magnitud masivo las soluciones propuestas plantean poner todos los carriles para un sentido para que ingresen todas para el otro sentido cuando salen más que el gobierno les tiene que mandar no sé cuántos policías de tránsito y aún así no se garantiza que se pueda manejar adecuadamente el tránsito en las calles aledañas bueno y como pusieron en redes sociales en redes sociales miles de miles de personas según la sala cuarta no provoque incendios mientras esté haya un concierto en parque viva porque eso sería un atentado contra la libertad de prensa ese es el ingenio del pueblo de Costa Rica ante ese fallo nefasto en el que ocurrió la sala cuarta y si tiene razón el pueblo señor ministro de salud yo no voy a dormir con la conciencia tranquila si no analizamos muy bien ese reporte de bomberos el mismo plan remedial en el que ellos reconocen que son un obstáculo y Daisy habrá que comerse la bronca y hacer lo que corresponda muchas gracias continuamos con Richard Molina de El Guardián buenas tardes a los que nos siguen a través de El Guardián y diferentes medios de comunicación señor presidente la fundación Omar Dengo un día el estadio nacional otro día el asunto del parque viva otro día parece que esto no termina y lo señalan usted como ranchista como una persona que saca clavos quisiera un comentario suyo acerca del particular porque bueno en este caso cuestionarle que investigue algo que pasó en Acuaductos El Cantarillado desde el 2010 me llama poderosamente la atención porque usted tiene el deber de denunciar efectivamente así lo dice la ley lo que encuentre malo pero quería preguntarle don Rodrigo lo frena en algún sentido este tipo de acciones diciendo que usted todo lo está haciendo como un efecto de ese propósito de usted de corregir las cosas si yo quisiera un comentario de eso mire yo dije que en Costa Rica no puede haber ticos con corona obviamente los intereses que usted acaba de mencionar la fundación Omar Dengo ha recibido cuantos cientos de miles de millones de colones 230 mil millones 230 mil millones de colones en los últimos 22 años y usted sabe quién ha salido a defenderla el directorio político de liberación nacional y es una fundación creada por el cuatro veces expresidente de la asamblea legislativa ¿cómo se llama? Francisco Antonio Pacheco Francisco Antonio Pacheco y su señora y que por 35 años ha recibido 200 o no sé cuántos años 230 mil millones de colones el abuso es tan grande que hay decenas de carros que pagó el ministerio que están a nombre de la fundación y que ahora debe de hacer un inventario para pasarlos no dan datos el apagón educativo el asunto es así que pagan en Facebook eso que se llama sponsored en inglés anuncios diciendo que es una barbaridad bueno ¿qué porcentaje de escuelas están conectadas después de 35 años? ah no, no, no es una sacada clavo es una sacada clavo preocuparse por los niños y niñas y que podrían quemarse en un incendio en la Guasima eso es una sacada clavo es una sacada clavo ver a un pueblo como San Ramón rico próspero diciendo aquí no hay agua es una sacada clavo cumplir con el artículo 231 del código penal que dice que todos los funcionarios públicos que noten o sepan de que alguien violó la ley tienen la obligación de denunciarlo esté prescrito o no es una sacada clavo es una sacada clavo indignarse cuando alguien dice este señor Picado René Picado firma un convenio por unas moneditas para utilizar un bien público como es el Estadio Nacional es una sacada de clavo o es decirle al pueblo de Costa Rica aquí no hay ticos con corona la impunidad el yo soy dueño de esto y por lo tanto no me pueden tocar porque arrugo y le doblo la rodilla a un gobierno no costarricenses yo no tengo espacio en mi corazón para rencores y para sacadas de clavo lo que tengo es una obligación constitucional y moral de hacer lo que es bueno para el país y lo que es bueno para el país obviamente chima e irrita a los que se han pensado dueños del país por años gracias don Richard ¿Usted cree que esto es todo lo que debamos descubrir o cree usted que va a haber todavía más irregularidades conforme vaya avanzando su gobierno descubiertas? Ya tenemos varias adicionales esto está empezando y la reacción de quienes quieren defender su impunidad su inmunidad y sus privilegios se está haciendo cada vez peor ustedes lo ven lo ven todos los días es más pareciera que están tocando en concierto pero está bien yo tengo solo un patrón yo tengo 5.2 millones de patrones 100 personas que son 150 personas los que los que conforman estos grupos no son mis jefes son todos los costarricenses gracias Continuamos con Alessandro Soli de AmeliaRueda.com Buenas tardes presidente el pasado 15 de junio de 2022 usted dio un mes de plazo para que los funcionarios públicos que habían recibido el bono proteger lo devolvieran porque no debían recibirlo esta semana el ministerio de trabajo confirmó AmeliaRueda.com que apenas un 10% de estos empleados que eran 1.365 lo devolvieron hicieron el reembolso ¿cómo le justificaron a usted que no se cumpliera con la solicitud que usted hizo aquí en una conferencia de prensa y qué acciones va a tomar ante esta situación? No me lo han justificado porque eso no tiene justificación pero vamos a ver la explicación del ministro de él señor ministro Hola buenas tardes lo que encontramos cuando llegamos al ministerio fue que de luego la instrucción del presidente el ministerio notificó a las instituciones a las cuales pertenecían los funcionarios y funcionarias públicas y sus recordatorios se han generado al momento 140 devoluciones por un monto aproximado de 32 millones lo cual se suma también a los 2.400 y resto de millones que se obtuvieron del Banco Popular ¿qué encontramos? una plataforma informática que no funciona desde el punto de vista de base de datos hay una investigación preliminar en este momento en curso para determinar responsabilidades con respecto a toda la custodia de entrega de los datos al ministerio de trabajo es decir hay información insuficiente y desde mi llegada presidente continuando con esa instrucción notificamos a 131 instituciones para que nos dieran la actualización de los casos cada uno de estos con un plazo ese plazo venció ayer hoy vamos a comenzar el proceso de sistematización para tener el dato de cuántas personas funcionarias ya sea han pagado además de lo que reporta Hacienda o bien se les ha generado algún tipo de procedimiento administrativo hemos fortalecido también el órgano director para gestionar y facilitar el tema de cobros y las sumas que hay que pendientes por cobrar perdón y pedir un reporte en una semana sobre la sistematización y ya la gestión de cobro de los funcionarios que según la información que obtengamos de las instituciones a quienes se notificaron pero ¿qué es lo que procede? ¿despidos? ¿denuncias penales? ¿sanciones a quien hizo los pagos de más? probablemente desde el punto de vista vamos a ver de cobros va a haber cobro administrativo y luego cobro judicial y desde el punto de vista de las investigaciones y cadena de custodias si van a haber consecuencias de ese tipo don Alessandro yo le voy a pedir a usted que el miércoles en frente le voy a dar una pregunta gratis es decir si tiene una pregunta la hace pero le voy a dar una segunda pregunta gratis con el permiso doña Laura para que le vuelva a preguntar al ministro el avance de aquí una semana muchas gracias continuamos con Carlos Mora de CRU buenas tardes presidente don Rodrigo las más recientes encuestas de IDESPO y del CIEP dicen que la inseguridad es el problema que más apremia a los costarricenses pero la encuesta del CIEP dice concretamente que los costarricenses encuestados dicen que no creen o no tienen ninguna confianza en que su gobierno pueda resolver esa crisis de inseguridad que vive el país hoy hace 8 en el parque de la democracia su gobierno presentó el plan Costa Rica segura sin embargo dos de los proyectos que la gente le llamó mala atención que era el sacar a más policías a la calle cambiando el horario de jornadas eso al final quedó en nada usted mismo admitió que desconocía de qué trataba eso cuando visitó a la delegación y por otra parte en el presupuesto extraordinario que se envió recientemente a la asamblea legislativa no venía los recursos para la creación de esas más plazas para policía entonces qué va a pasar con la política de seguridad porque al final resultó ser un programa más un anuncio más pero no vemos ningún resultado concreto ni ningún programa específico que vaya a quedar de manera definida qué va a pasar con eso o va a tener que esperar el país hasta noviembre que se presente la política de seguridad como dice el ministro Torres muchas gracias don Carlos en ese editorial que usted se echó que espero que no esté resentido por la alusión que hice a su jefe entonces en ese editorial hay tres preguntas solo para traducirle a la gente que no tiene digamos el ancho de banda para entender qué es lo que está preguntando usted y separarlo de qué es lo que quiere decir para lo segundo tiene su medio con todo respeto sobre las preguntas la primera es la gente no he leído lo del CIEP pero la gente si yo le pregunto ¿podrá Carlos Mora aterrizar el avión de United que viene llegando al Juan Santa María? la gente dirá posiblemente no porque él no es el piloto yo tengo una parte del problema de seguridad que resolver las otras partes en esto es el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa entonces si la gente dice que yo no puedo habrá que analizarlo porque será que usted no puede aterrizar el avión porque no lo está manejando yo sé que las inferencias lógicas hay gente que le cuestan uno dos sobre el tema del 6x4 está ampliamente discutido ahí hubo falta de consulta habrá las consecuencias en su debido momento ya yo corregí y fui a hablar con los policías de manera directa perfecto hay 5 leyes presentadas entre la Asamblea hay un llamado respetuoso al Poder Judicial entonces don Carlos esa es la situación yo entiendo que la gente esté preocupada y estamos actuando de una manera firme y rápida y nosotros adelantamos la política pública que usted dice que el Ministro anunció en noviembre bueno el miércoles yo me presenté ante la Asamblea personalmente con labores claras de política pública para mejorar esa situación presidente dele ah sobre el presupuesto vea don Carlos usted debería afinar el oído de vez en cuando yo digo que se iba a mandar un presupuesto extraordinario para seguridad pública no el presupuesto extraordinario que ya estaba en proceso y que ya enviamos cuando se va el presupuesto de seguridad pública el viernes lo vamos a presentar estábamos revisando números cuánto va para contrataciones nuevas cuánto va para arreglar las patrullas pon atención sí presidente por supuesto pero no queda claro don Rodrigo porque su gobierno no lo ha dicho y no lo ha dicho nadie qué va a pasar entonces con el plan para sacar más policías a la calle qué va a pasar con esa jornada de 6 por 4 o no va a haber ya se dijo que no iba a haber pero bueno cómo se van a sacar los policías a la calle que usted prometió y de cuánto va a ser ese presupuesto extraordinario que usted dice que va a llegar el viernes porque don Nogui dijo que llegaba esa semana pues bueno no llegó y ahora me dicen que el viernes esta semana termina cuándo don Carlos la semana pasada don Nogui dijo que iba a llegar no dijo esta semana termina el viernes señor presidente pero bueno por cuánto va a ser ese presupuesto extraordinario que termina el viernes pues yo estaba muy equivocado gracias presidente nada más don Carlos con todo respeto el presupuesto va a ser por 6 mil millones de colones gracias continuamos con don Gonzalo Corea de la reacción muchas gracias señor presidente qué ha decidido usted para relaciones con Venezuela y Nicaragua vamos a seguir sin embajadores ¿debe seguir esas naciones o qué piensa hacer usted? por ahora sí continuaremos la política actual tal vez el canciller pueda ampliar él es un doctor en derecho internacional y puede pero hasta donde yo sé seguimos así dele don Arnoldo en Nicaragua mantenemos un encargado de negocios que vamos a mantener ahí al igual que Nicaragua tiene en San José un encargado de negocios ese es el nivel de relación diplomática que tenemos con Nicaragua y con Venezuela a partir de la desaparición del gobierno de Juan Guaidó lo que establecimos fue el inicio de relaciones consulares en el caso en el caso nuestro como hay solo aproximadamente 100 costarricenses en Caracas va a ser la embajada y consulado de Alemania en Caracas que nos presten auxilio consular ese favor diplomático nos lo van a hacer y en el caso de Venezuela acá los invitamos a nombrar un consul para que pueda atender a unos 40 mil venezolanos en Costa Rica gracias muchas gracias canciller alguna repregunta Gonzalo no ok continuamos con Pablo Serrano de Extraformato presidente que tal buenas tardes como estaban Pablo le iba a preguntar porque en 2021 se aprobó la ley de la venta de activos ociosos y el dinero este se va para la deuda pública quería preguntarle porque por ejemplo en esa ley se estipula que las instituciones deberían realizar un inventario anual de sus bienes y determinar cuáles pueden ser calificados como para luego traspasarlos a Hacienda la pregunta es había un plazo hasta marzo de cada año para que se enviara la información en esa lista de activos ya se levantó qué información les ha arrojado si las instituciones también han enviado información a Hacienda y cuáles instituciones no lo han hecho de me agarre fuera base para que voy a mentir llamamos al ministro y decían ah bien oyó la pregunta no señor la pregunta es en el 21 hubo una ley autorizando no obligando autorizando la venda de activos ociosos que a marzo había que hacer inventarios y proceder a pasarle la propiedad de esos activos ociosos para Hacienda que los venda yo no tengo conocimiento al respecto tal vez usted sí y si no pues le contestamos después a extra sí ahí tal vez hay que hacer dos acotaciones para que una institución pública pueda vender un activo necesita hacer un avalúo y estamos en el proceso de hacer los avalúos de las diferentes propiedades hace poco en las noticias salió que estábamos trabajando con la venta del edificio de FITEC y efectivamente estamos en el proceso de venderlos creo que uno de los temas más importantes en relación con los activos que tiene el Estado es que es difícil identificarlos y a pesar de eso después de la identificación de los mismos están en el proceso de avalúos nosotros esperaríamos sacar pronto un cartel con al menos los edificios que hoy tiene el Ministerio de Hacienda y que estaríamos gestionando que los demás ministerios también entren en ese proceso muchas gracias el que sigue por favor tiene una pregunta Pablo ok continuamos con Paula Ruiz de El Observador donde está doña Paula no tengo el gusto de verla buenas tardes doña Paula buenas don Rodrigo en la misma línea que don Carlos yo quiero inclinarme por una reacción suya a la encuesta de el CIEP donde le rebaja un 5% de la última medición acá en lo que es el apoyo de la ciudadanía usted dio la expresión de que el vaso está medio lleno o está medio vacío depende quien lo vea para un medio como el de don Carlos que es CROI y para Semanario Universidad la portada es una columna desmoronándose de apoyo popular otro medio podría decir es el presidente con el mayor apoyo a un año de su gobierno en muchísimos años y la selección de si el baño si el vaso está medio lleno o medio vacío depende del interés de quien publique la noticia entonces de don Carlos yo no espero de CROI yo no espero absolutamente nada positivo sobre la encuesta del CIEP tengo que decir que hay una gran variancia porque don Carlos no se enoje estamos 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 jugando ping pong como buenas personas que nos gusta el debate de ideas públicas no es personal gracias entonces doña Paula vea hay una variancia enorme de las encuestas hay encuestas que dicen que es el 80% del apoyo popular ahora el CIEP dice bajó la gente tendrá que ver a quien le cree y a quien no además son resultados sin precedente que la verdad de las cosas es que una mayoría muy amplia de los costarricenses continúa apoyando la gestión del gobierno y eso yo le doy la bienvenida ponerme a ver si el CIEP y Vespo que acuérdense son instituciones tanto la UNA como la UCR con quien yo he tenido debates de política pública severos y dicen vea como reportan la información el frente amplio es la fracción legislativa mejor calificada y usted va y dice que interesante veamos calificación déjelo ahí déjelo ahí calificación positiva frente amplio 29.6% PLP 15.6 el PUSC 24.7 el PNR 21 el PLN 25 y el partido o la fracción de gobierno 25.6 entonces sí el frente amplio es la mejor calificada pero si usted le sustrae lo negativo resulta que liberación nacional tiene un negativo de la diferencia entre los positivos y los negativos de casi el 12% Nueva República casi 4.5 el PUS de menos 5.4 negativos ambos el PLP menos 8.7 y caemos al frente amplio más 1.4 pero no dice semanario universidad que la fracción de gobierno tiene una aprobación neta superior de 3.14 entonces costarricenses lo que a usted le cuentan ciertos grupos de interés a través de los medios que ellos controlan como el caso de Semanario Universidad y la Universidad de Costa Rica y de Cerro Hoy este se lo cuentan no para informarle con objetividad se lo cuentan para influenciar su opinión a propósito y con una agenda y así podemos seguir y seguir y seguir dando los ejemplos entonces con las encuestas hay que tener cuidado yo estoy muy contento de que el pueblo de Costa Rica hasta ahora a un año de gestión le agradezco al pueblo con humildad y a Dios profundamente de que el proyecto país que llevamos encuentra el apoyo de los ciudadanos en grandes mayorías tres o cuatro por ciento eso está dentro del mar en terror y no me va a preocupar mientras yo pueda dormir tranquilo muchas gracias de la Paula por su pregunta en medios regionales iniciamos con Alan Jara de noticias Alan Jara buenas tardes señor presidente y buenas tardes a todos a quienes les llega esta información en la zona norte presidente tenemos dos proyectos que tienen 50 años de que no se realizan uno la carretera de San Carlos y otro que es menos conocido pero no menos importante que es un puente de 108 metros que se ubica entre dos de los principales pueblos turísticos del país de los más visitados La Fortuna y Monteverde específicamente se ubica ese puente que no se ha construido nunca en aguas de río Caño Negro son 108 metros hace algunos años llevaron una estructura de 54 metros esa estructura que tal vez no sé si la alcanza a ver acá tal vez se pueda observar un puente que está prácticamente en abandono sí ahí ahí se lo hacen llegar es un puente que tiene varios años de estar allí ya está lleno de maleza y el óxido empieza a aparecer es un puente que evidentemente si se coloca allí se acorta en más de hora y media el trayecto entre La Fortuna y Monteverde es un puente vital sumamente necesario para que se beneficie mutuamente Monteverde con La Fortuna y ante esta situación digo son 50 años de que las comunidades varias comunidades están esperando el puente y le adelanto algo 10 mil dólares puso el pueblo para hacer un estudio de perforación de suelos y demás hace ya dos años y están esperando una respuesta positiva de este gobierno porque en otros no se ha logrado nada presidente muchas gracias don Alan sí definitivamente es vergonzoso que la carretera esa que usted menciona San Carlos tenga más de 50 años de atraso recientemente logramos el apoyo de la asamblea legislativa para pasar la ley de la humedad de la culebra que sin esa ley no se podía seguir construyendo yo le instruí y muy amablemente el señor ministro de Hacienda colocó en el presupuesto extraordinario el monto de dinero que no estaba presupuestado porque no había un marco legal para hacer las expropiaciones que faltan en la culebra y eso después de 50 años haber pasado la ley tener el presupuesto continuar con las expropiaciones y ahora lo voy a decir al ministro porque tiene un compromiso conmigo de terminar eso mientras yo soy presidente si Dios lo acompaña y nos bendice todos sobre el otro puente entiendo el caso he visto ya vi el material pero se lo dejo al ministro gracias ok entonces con respecto al primer proyecto que es evidentemente la carretera de San Carlos tan esperada por tantísimos años uno ya se está gestionando toda la documentación oficial para que el Banco Interamericano de desarrollo haga la aprobación final de esos recursos y estén disponibles a partir de enero esos son 200 millones aproximadamente de dólares dos ya estamos procesando todo lo que son expropiaciones no únicamente de la humedad de la culebra pero también de Punta Sur y algunas del tramo central que hacían falta la conformación de expedientes avanza por ejemplo este mes estamos pagando 1.600 millones en expropiaciones que recientemente la semana pasada Hacienda nos trasladó vamos a seguir procesando expropiaciones este año mientras logramos terminar el estudio ambiental profundo que pidió el Banco Interamericano que está en proceso el humedad de la culebra ya lo tenemos había un par de puntos nacientes que ya logramos resolverlo ajustando un poco el diseño y el proyecto va porque va porque va lo segundo sería indicar que la construcción la estaríamos esperando no este año sino el año que sigue verdad porque este año estamos limpiando todo para que estemos listos el puente de Caño Negro es un puente que lleva años y ocupa dos pedazos ese pedazo que usted enseñó es la mitad de lo que se ocupa se ocupa otro segmento igual el año pasado al CONAVI se le dio la instrucción que tenía que comprar puentes y se sacó un presupuesto de 7.500 millones el CONAVI no lo ejecutó ni compró los puentes este año tenemos nuevamente el presupuesto en aquel momento perdón para aclarar hubo una disputa ahí con quien lo iba a proveer y había que hacer unos reajustes y finalmente no lo lograron este año está en las compras de los puentes que vienen y al completar la otra mitad ya estaríamos en capacidad de poder trabajar en ese puente muchas gracias ministro gracias a ambos allá en la zona le llaman algo así como el plan de acción para cuándo más o menos señor ministro para cuándo porque tienen 50 años de estar esperando y esperan que este gobierno no pase puente dura aproximadamente tres a cuatro meses en llegar al país esa es toda la estructura que viene a complementar la otra y después de eso estaría sacándose la contratación o sea el para cuándo es hacia finales de este año que usted puede ver que ya se empiece a trabajar en eso pero el puente el puente porque ambos llevan 50 años don Alan 50 años de estar esperando cuando se llenaba el embalse del Arenal se prometió este puente ya lleva más de 50 años esa promesa también este es el puente que pasa por debajo y que va a comunicar porque ahorita hay que dar una vuelta gigantesca increíble bueno yo estoy afuera muchos años pero eso no me lo sabía póngale ganas ministro a las dos a la carretera y al puente por favor que Dios lo bendiga yo sé que lo va a sacar continuamos con don Rodrigo Moya de Acontecer Espartano y algo más muchas gracias doña Laura por la oportunidad señor presidente también aprovechar para saludar a todas las secretarias de este país hoy es el día nacional de las secretarias y secretarios aprovechar el medio para hacerlo señor presidente en el entendido de que usted dará informe de labores el próximo martes 2 de mayo tomando en cuenta que somos un medio que viaja desde Esparza desde Punta Arenas donde la verdad que estamos sumamente agradecidos con parte de su gestión las prioridades principalmente que usted nos puede contar en su gestión ya al año de estar donde está hoy las zonas costeras las provincias costeras pero principalmente Punta Arenas señor presidente que viene para Punta Arenas en el año que viene muchas gracias vea don Rodrigo le agradezco la pregunta porque me permite poner en contexto el tipo de discurso que yo voy a hacer yo no voy a hacer como ha sido la tradición en Costa Rica una lectura de la lista de compras de supermercado compramos tres candelas cuatro jabones azules una lata de aceite por dos o tres horas no vamos a presentar un informe y ya yo veo a cierto medio diciendo Chávez duró 45 minutos porque no tenía nada que decir eso no va a ser así vamos a presentar un informe grueso con todo el contenido de todas las acciones que hemos hecho pero en mi discurso yo le voy a dar cuentas a usted de los que yo considero los grandes logros del gobierno y las grandes rutas hacia el futuro incluyendo las zonas costeras pero más que hablar muy en específico yo le rogaría a usted que es un periodista que hace su trabajo que se meta al informe que vamos a colgar de la página de Casa Presidencial para que vea cantón por cantón o provincia por provincia ahí lo estarán organizando mis colegas pero a mí lo que me interesa es hablando de encuestas ponerle atención a los temas que la gente está preocupada reactivación económica donde hay unas noticias buenísimas crimen y costo de la vida que el pueblo de Costa Rica entienda que hoy se gobierna con el único objetivo de darle servicios y valor agregado a ellos comparar y contrastar el gobierno que hemos tratado bueno que hemos llevado adelante en un año con la gobernanza del poder ejecutivo anterior y no quiero echarme uno de esos discursos aburridos y como le dije de la lista de compras para eso hay un reporte para que lo quiera ver me interesa reportar los grandes logros e inspirarla a usted y usted señor que nos ven a continuar trabajando duro por esta patria a los empleados públicos al sector privado al poder judicial a la asamblea legislativa a la persona que camina a pie y al que anda en carro caro a toda esta nación porque este país se puede salvar lo estamos salvando y lo vamos a sacar adelante ese va a ser un discurso muy diferente y mis colegas me dicen no es que ahí van a salir no importa mi comunicación es con el pueblo gracias gracias don rodrigo don rodrigo le pregunta no nada más nada más agradecerle señor presidente la verdad que en puntarenas lo estamos esperando muchísimas gracias muchísimas gracias de esta manera finalizamos con la conferencia de prensa muchas gracias a todos los que nos acompañaron y también nos siguieron a través de las redes sociales que dios los bendiga muchas gracias buenas tardes World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica estás transformando la vida de más de 800 mil niños, niñas y adolescentes del país ¿te animas? Importancia de promover entornos de trabajo seguros y saludables Una persona trabajadora saludable que se siente reconocida y valorada por la organización será una persona productiva comprometida y motivada esto a su vez conlleva a que se cumpla con las metas propuestas y se busca el crecimiento de la empresa e institución además esto puede influir en una disminución de los accidentes y enfermedades laborales que con sus consecuentes incapacidades se disminuye el ausentismo y la rotación de personal se puede generar una reducción de los costos del aseguramiento cuando los sistemas de seguros otorgan incentivos a las empresas que toman medidas de prevención de seguridad y salud en el trabajo además puede existir una mejora de la imagen de la empresa o institución lo que le puede ayudar a atraer talento y nuevos clientes porque la UNED existe puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados UNED somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales matrícula web del 8 al 13 de mayo más información en www.unet.ac.cr UNED la universidad en los territorios ¿Qué es un entorno de trabajo seguro y saludable y quiénes ayudan a crearlo? Es un ambiente laboral en el cual se eliminaron o se redujeron los riesgos a un nivel aceptable y donde se integra la prevención como parte de la cultura organizacional identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos en el lugar de trabajo es esencial para crear un entorno laboral seguro y saludable Es un entorno de trabajo en el que todos sus integrantes colaboran para promover y proteger la salud seguridad y bienestar de las personas trabajadoras Además se comprometen con la calidad e inocuidad de los bienes y servicios que se ofrecen y colaboran con el bienestar comunal y ambiental de la localidad en que se ubica el centro de trabajo Las personas empleadoras las personas trabajadoras y el gobierno son los tres actores principales que participan activamente en la promoción de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable y donde la prevención es la prioridad Las personas empleadoras deben garantizar que en la medida que sea razonable y factible los lugares de trabajo sean seguros y no presenten riesgos para la salud Las personas trabajadoras deben cooperar tomando precauciones razonables para garantizar su propia seguridad cumpliendo con las instrucciones relativas a la seguridad y la salud utilizando correctamente los equipos de protección e informando sobre cualquier situación o evento peligroso y accidentes El gobierno contribuye al establecimiento desarrollo y facilitación del funcionamiento de los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo Un entorno de trabajo seguro y saludable Un derecho fundamental 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo ¿Cómo se logra un entorno de trabajo seguro y saludable? Se logran entornos de trabajo seguros y saludables mediante la implementación de medidas sistemáticas planificadas y coordinadas para evitar la exposición a peligros que podrían provocar lesiones o enfermedades profesionales La seguridad y salud en el trabajo se encarga de anticipar e identificar los peligros y de evaluar y controlar los riesgos en el lugar de trabajo Esto es necesario para definir implementar y analizar las medidas preventivas Es un campo multidisciplinario compuesto por muchas profesiones que brindan apoyo conocimiento y orientación sobre el desarrollo y mantenimiento de un entorno laboral seguro y saludable Porque la UNED existe puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados UNED Somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales Matrícula web del 8 al 13 de mayo Más información en www.unet.ac.cr UNED La universidad en los territorios ¿Cómo se logra un entorno de trabajo seguro y saludable? Se logran entornos de trabajo seguros y saludables mediante la implementación de medidas sistemáticas planificadas y coordinadas para evitar la exposición a peligros que podrían provocar lesiones o enfermedades profesionales La seguridad y salud en el trabajo se encarga de anticipar e identificar los peligros y de evaluar y controlar los riesgos en el lugar de trabajo Esto es necesario para definir implementar y analizar las medidas preventivas Es un campo multidisciplinario compuesto por muchas profesiones que brindan apoyo conocimiento y orientación sobre el desarrollo y mantenimiento de un entorno laboral seguro y saludable y saludable y saludable Gracias.